Señoras y señores, queremos agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes quienes llegan cinta esta noche. Bueno, viene a ese escenario directamente desde el programa Yo Soy, para hacer bailar, divertir, exaltar, brincar y pasarla de lo mejor en esa noche. Sí, es hermoso, es que elegancia. Recibamos en ese escenario a Osuna de Yo Soy. ¡Me dan los aplausos! ¿Y dónde está la barra más alegría esta noche? ¿Dónde está la barra? ¡Luces! ¡La abuela, luces! ¡Luces!